Maravilloso, 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 es nuestro, vamos a decirlo maravilloso, 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 esto es nuestro, ¿cuánto creen que nuestro Dios es maravilloso? Vamos a decirlo a ese alabanza, aleluya, aquí está ese Dios maravilloso, se está paseando de principio hasta el fin, aleluya, vamos a decirlo a su nombre, vamos a decirlo a tus ojos en esta noche, expresa la gratitud que hay en tus agradecidos en esta noche, yo estoy agradecido por todo lo que ha hecho conmigo, con mi cordilla, cuántos están agradecidos, vamos a decirlo a su nombre, hay que agradecer un año más, vamos por más, vamos por más, un año, un año, un año de tiempo, Y yo estoy agradecido, un año de tiempo, un año de tiempo, un año de tiempo, vamos a decirlo a su nombre, vamos a decirlo a su nombre, aleluya, ¡ayluya! Yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, como mi maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay, yo quiero escuchar a la iglesia de Dios, vamos digala fuerte, yo no creo que Dios me haya dicho nada por ti, yo creo que aquí hay un pueblo que ha visto la gloria de Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Vamos, vamos, provócate a la gloria de Dios desierta sobre tu vida. Vamos, rícalo, grícalo, grícalo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Vamos, rícalo. y la voz de la señoría no 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 Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, resállame En tu presencia me gozaré Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, consuélame En tu presencia me gozaré, Señor En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor En tu presencia no llega el mal de ser Por eso en ella, vamos con placer a mi Rey En tu presencia encuentro Vamos, en tu presencia que encontramos Vamos, vamos, vamos Te clara lo que en esta noche hay gente que no tiene Cristo Que nos está escuchando, que nos está viendo Que necesita saber que en nuestro Dios podemos encontrar paz Que en nuestro Dios podemos encontrar consuelo Que en medio de la tribulación, aleluya Aleluya, nuestro Dios es el que nos levanta Amén, Señor Amén, Señor, Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, respíritu Santo Espíritu Santo, resállame En tu presencia me gozaré Y con mi corazón herido Hoy me vuelvo a ti Como hierba, dile Como hierba seca que se muere No sobreviví En el mundo, Señor En el mundo de mis enemigos Yo aprendí a morir Fue tu mano, Señor, amigas Fue tu mano Fue tu mano No esté hundida a mí Me devolver a vivir Porque aquí va, díselo Porque aquí va Vamos Vamos, dile, dile Díselo al mundo entero, dile Él me ha librado de mis enemigos Y de la presión Como se fue yo reclamado Que tu nombre es poderoso Nunca, dile Nunca tardaste en rescandarme Rey maravilloso 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 Yo no sé cuántos en esta noche Le pueden decir al Señor Maravilloso, amigo fuerte Maravilloso 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 Rey maravilloso Vamos, grito, lo fuerte, dile, fuerte Maravilloso Maravilloso Vamos, que se escuche el pueblo, dile Maravilloso Oh, grito, lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte Y de la presión Y de la presión Santo, eres maravilloso, dile, maravilloso 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 Vamos, dile, lléname Y lléname Y lléname Espíritu Santo llena Llena, llena, llena Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Toca, toca, toca Toca, toca Te toca de toma hora Te toca de toma hora Queremos que nos sientan más presencia de Jehová Queremos que nos sientan más presencia de Jehová Vamos, no me conformes a esta noche Señor, yo quiero más Señor, yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Queremos que nos sientan más presencia de Jehová Queremos que nos sientan más presencia de Jehová Queremos que no sea una presencia de Jehová Jehová y amar Jehová Jehová y amar Jehová Jehová y amar Jehová Jehová y amar Jehová Jehová, ven Jehová, ven Jehová, ven Jehová, ven Jehová, Jehová Jehová Jehová, Jehová Ven, ven, ven Jehová y hasta aquí Jehová y alivó Jehová y alivó Y un año llegó Se estaba derramando el juego Se estaba derramando el fuego Se tenía derramando el fuego ¡Suscríbete al canal! 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 Y tiene poder, poder Volte a guerra en su pueblo grito Si su pueblo grito Y su pueblo gritó Y su pueblo gritó Y su pueblo gritó Hombre de guerra Hombre de guerra Ese Dios de guerra está en este lugar Él pelea tu batalla Él pelea tu batalla Vamos Pelea tu batalla Pelea tu batalla Pelea tu batalla Esta muerte de guerra Vamos, que estamos en bien en guerra Todavía No nos hemos bendito No nos hemos bendito Vamos, vamos por más Vamos, vamos Esta muerte de guerra Esta muerte de guerra Esta muerte de guerra Esta muerte de guerra Un año de victoria Un año de victoria Un año de victoria Una Yo no sé cuántos son Aleluya Cuántos han estado Ese año de victoria luchando Cuando se han estado ese año Poniendo el hombro Cuando se han estado ese año Pasando por pruebas Por tribulaciones Cuando se han estado ese año Pasando por críticas Pasando por murmuraciones Pero ahí estuvieron Ahí estuvieron ese año Él quiere guerra Él quiere guerra Un año de victoria Un año de victoria Un año de victoria Y vamos por más Y vamos por más Vamos por más Aleluya Vamos Y vamos por más Y vamos por más Y vamos por más Y vamos por más Hay 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 más 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 Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Más, 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 más Retiro fuerza nueva, retiro fuerza nueva, retiro fuerza nueva Me había dicho el Señor, ya no quiero más Le había dicho el Señor, ya no quiero morir Le había dicho el Señor, Dios mío Dada de fuerza, ya los tengo Vamos en esta noche, levanta tus manos Recibe fuerza nueva Recibe fuerza nueva, Dios más grande Recibe fuerza nueva, Dios más grande Recibe fuerza nueva, Dios más grande Vamos, vamos, vamos En el nombre de la que asó En el nombre de la que asó En el nombre de la que asó Donde en la nueva Hay fuerzas nuevas Hay fuerzas nuevas, hay fuerzas nuevas Recibe el pastor, recibe el evangelista Recibe los profetas, recibe los salmistas Recibe los hermanos, recibe las hermanas Recibe los niños, recibe los hombres Un mando de gloria, un mando de don No lo sé, yo no sé cuándo pueden sentir ese mando de gloria Vamos, ven, si mayor es la prueba A mayor tribulación, mayor gloria Mayor gloria tiene Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video